La industria del automóvil, muy afectada por la crisis, ha cerrado numerosas plantas en Europa. La Comisión Europea ha presentado un plan en Bruselas para respaldar la recuperación del sector y coordinar mejor las reestructuraciones. He decidido reunirme con el sector y con los sindicatos antes de finales de noviembre y he invitado a los ministros de Industria para que haya una política industrial que también trabaje por el sector, ha dicho Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Irresponsable de Industria. En un año las compras y matriculaciones de coches nuevos han caído un 11%. El descenso dura ya cinco años. En Geng, Bélgica, 4.300 trabajadores de la fábrica de Ford se quedarán sin empleo tras el cierre de la planta previsto para 2014. Algunos sindicatos han acogido con cautela el anuncio de la comisión. Toda ayuda es bienvenida. Por otra parte, espero que sea algo más que solo palabras, que habrá algunas decisiones que ayuden a la industria del automóvil en Europa, porque si no es hablar por hablar y dar falsas esperanzas a la gente. Bruselas ha prometido ayudar apoyando la inversión en tecnología y favoreciendo las exportaciones. Con una demanda interna de capa caída, el sector automovilístico europeo quiere apostar por la innovación y los mercados emergentes, como ha explicado Iván Hodak de la Asociación Europea de Constructores de Automóviles. Creo que si invertimos lo suficiente en innovación, si eliminamos el exceso de producción, si reestructuramos la industria de una manera u otra, la industria será competitiva. Mientras tanto, las empresas no se quedan quietas. Ford Geng, por ejemplo, trasladará parte de su producción a España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!